En el barrio hay mucha gente que te quiere la verdad Y que si mueres o te vas en tu despido estarán Temblando como un flan, llorando como un fan Pero si la cosa está fea pronto se dispersarán Ya no espero esa llamada que cambie mi vida Aunque parece que estos días se dedica a hacer perdidas He vivido con bebidas, con substancias adictivas Con chamanes, con agujas, con un pelo en la comida Bienvenido a la vida en la estación La sangre en mi pulmón, en un buzón sin dirección Voy recogiendo cartas que me indican mi misión Y es la ficción de una canción de tija y ron Me llevé a una decepción cuando perdí tus tetas Yo que soñaba en dibujar en tu pezón mis metas Gritábamos a voces la relación secreta Como una explosión de petaceta Sento en milipreta Sento en milipreta Sento en milipreta Sento en milipreta Mamá compró perejil pa' que llegara el trabajo Yo cogí mi ilusión y la mezclé con el bajo Sin esperar un fajo ni un atajo Pasa el tiempo y el espejo muestra un ajo Vete ya Yo no soy una promesa porque a veces no se cumplen Yo soy el resultado de un complot De astros que se unen y se alinean en un punto Dándome la fuerza y la energía que le van robando al sol ¿Dónde quieres? Pues bueno, un adiós y nos vemos No hace falta que nadie vea como nos queremos Creería en paranoia si tú fueras ajeno Pero la amistad es un gusano que se mete donde no la vemos Por lo menos no solemos pa' saber que estamos vivos Vivos Juntos como el mercurio Solo cuando hace frío En vez de alegraros por mí porque me va mejor Escucháis con odio lo que dice este cabrón Conmigo la palabra amistad No sais decirla porque el boom era volver hasta tu cara para partirla Estoy más que jodido, mosqueado, más querido Por ver como esta mierda deshace lo que hemos unido Y es que, es que, antes hablaban de amor De que éramos familia y en la familia no hay traición Con proyección lanzó un sillón con dirección al estrellato Esperando que esta mierda nos saque del anonimato Operando una firma, un contrato Contrato para hacer lo que hago pero no tan barato Ni pibas ni carracos Prefiero el privilegio de seguir en tu aparato Y disfrutar el rato Soñé con el amor tantas veces Te espero en el pago de un martes 13 porque odio la suerte Sonríes y diviertes Si fue como conocí a la muerte Pero sobreviví El amor domina el mundo, escuché Y hasta que no me duché De cariño lo vi 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 Guardo un sifón de la arena Donde encontré a mi sirena Voy a manchar de miel el coño de tu colmena Sueños de Macedonia Bolonia está en mis manos En manos de un imaginador Nada, nada, nada El amor domina, elimina toxinas La grasa culmina los cuerpos, mi club Más al norte que tú En un norte de terrestre A los locos no les molestan Que los maderos desmolesten El camino es este oeste Decide el este o el oeste Ven te cueste lo que cueste Pues crear un mundo aparte Algo con lo que te aparte Y te haga diferenciarte De la idea de vivir Que desde arriba quieren impulsarte Yo sueño con montar un estudio Un disco con interludio Que se den cuenta de que fluyo De devolverla a mi familia Lo que en su día me dio De pagarle a mamá Todos los rezos que le mando a Dios Por lo menos lo solemos Pa' saber que estamos vivos Juntos como el mercurio Solo cuando hace frío Hacemos beats Noventa y tres Ochenta y nueve Hacemos beats Hacemos beats Noventa y tres Noventa y tres